Y ahora que Fernanda no está con el churro crudo, ya, le hiciste redondita, pe viejo, de cajón, ya, le hiciste redondita, muchas gracias. Eso quiere decir que desde el cielo, aceptas mi relación con Fernanda. Y vas a hacer lo imposible para que estemos juntos. Ese es mi viejo. ¡Hola, mi amorcito! ¿Por qué tan feliz? Ah, ¿feliz? ¿Por qué? Por ti, por ti. ¡Ay, qué lindo! ¿Cómo no pensé en Kiara? Ella es mi enamorada. Bueno, si Fernanda terminó con Mateo, creo que lo mejor será. ¿Cómo has estado, mi amorcito? ¿Me extrañaste? Sí, claro, sí, te extrañé. ¿Qué pasa? Estás un poco raro. Eh, Kiara, tengo que hablar contigo. Yo también. ¿Tú también? Lo que pasa es que como tú me presentaste a tu familia, creo que llegó el momento de que yo te presenté a la mía. O sea, al comienzo no les vas a gustar mucho, pero con el tiempo te van a querer, juegues, te lo prometo. Sí, me imagino. ¿Tú qué me querías decir? ¿Mejor nos sentamos? Bueno, cuento, mejor no la vas más larga. Bueno... Ya sé, ya sé, no me digas. Me van a dar un secundario en la novela. Ay, Juan, no te preocupes, no me ofendas para nada. Mira, sé que soy una súper actriz y que puedo protagonizar cualquier novela, pero con un secundario me conformo, de verdad. No, no, Kiara, no es eso. Entonces. Kiara, yo... Yo ya no puedo estar contigo. Oye, no me quites tu amor, que se me va a partir el corazón. Piensa en todo lo mejor, acuérdate de ese momento que vivimos a la dos. Oye, no me quites tu amor. ¿Y por qué? Es por Fernanda. Tu ex. Sabía, joe, sabía que se iba a meter entre los dos. No, no, no se ha metido entre los dos, solo que me he dado cuenta de que... Que no podía olvidarla. Sí, pero Fernanda está con Mateo. No, ya no están. El muy idiota casi la mata. Sí, chocaron en su carro por hacerse el bacán. Bien hecho. Oye, Fernanda estuvo en la clínica. Le pudo haber pasado cualquier cosa. Por eso que entré en pánico de solo pensar que la perdía y... Y me di cuenta que a quien quiero es a ella, no... No tienes. ¿Cómo puedes jugar así conmigo, Joel? Eres una basura. No, no, Kiara, no digas eso, por favor. Tú eres una chica muy buena. Eres muy chévere. Mira, no intentes arreglarla. Hasta nunca. Me olvidaba de algo. No, por favor, más cachetadas ya no, por favor. No, 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 no. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, que me cachetas! ¡Oh!